Una importante tarea desarrolla el Ejército Nacional a través de su escuela de unidades montadas y equitación, tanto en el cuidado y entrenamiento de los caballos que se necesitan en las diferentes áreas de operaciones en Colombia, como en el fomento de la disciplina y la práctica del deporte. Actualmente nuestro Ejército Nacional cuenta con tres criaderos militares. Estos tres criaderos militares están ubicados en el municipio de Cota, en la varela de Bonza, Duitama, Boyacá y en la ciudad de El Yopal, en el criadero El Remanso. En los diferentes criaderos se producen caballos de deporte, adiestramiento y relevo generacional, también caballos de instrucción y caballos mulares, que son empleados para el bagaje y cargue de elementos de logística y administrativos que necesitan las unidades montadas, y caballos que se emplean para el desarrollo operacional. Del empleo de la caballería montada, especialmente en los llanos orientales, donde actualmente tenemos unidades montadas a caballo, donde gracias al cariño y al compromiso con la comunidad y con los llaneros, nuestro Ejército sigue manteniendo y empleando el caballo como elemento para la seguridad nacional. Dentro del trabajo ecuestre, el Ejército también sobresale la actividad deportiva como anfitriones de importantes eventos deportivos, tal y como ocurrió con el reciente concurso nacional de salto, del que hicieron parte 35 uniformados de la Liga Ecuestra Militar. El concurso de salto consiste en realizar una invitación a varias ligas, son cinco ligas ecuestres de Colombia, se unen para competir y obtener los mejores resultados, en la prueba de salto, que es una prueba que consiste en salto de obstáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!